Bueno, buenas, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente con estos videos. Hoy tenemos una clase sobre el diseño en Alemania en la segunda posguerra. Ya tuvimos al principio clases sobre qué pasó en Alemania en esta primera modernidad en torno a la Primera Guerra Mundial, tanto con la Deutsche Bergmann, muy a principios de siglo, como luego de la Primera Guerra Mundial con la escuela de Bauhaus. Vimos en Estados Unidos en particular qué pasaba en el período de entreguerras y la clase pasada fue sobre el diseño en Estados Unidos en la segunda posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver qué pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y durante este período que ahora vamos a llamar esta especie de segunda modernidad. Ya venimos hablando del proyecto moderno en sus inicios, ahora estamos hablando de un proyecto moderno ya afianzado tanto en Europa, en Estados Unidos como en otros lugares del mundo. Ya en Historia 2, el cuatrimestre que viene, nos tocará ver qué pasa en otras localidades, por ahora principalmente Estados Unidos, Europa y Argentina. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco entonces sobre el caso de Alemania y nuevamente sobre una escuela, que es la Escuela Superior de Diseño de UL. Esto que dice acá, Guteform, quiere decir buena forma. Así como en Estados Unidos el nombre que toma el buen diseño es Good Design, en Alemania el nombre que va a tomar va a ser Guteform o buena forma, que no es casual, ¿no? Que para Estados Unidos sea buen diseño, para Alemania es la buena forma, lo que hace referencia al buen diseño tiene que ver con la forma en particular, y en Alemania se va a llamar Bell Design. Ya lo veremos la clase que viene cuando nos toque ver Italia, pero que para adelantarles un poquito tiene mucho que ver con la idea de belleza. Bueno, les decía, esto tiene que ver con lo que pasa en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una imagen bastante representativa, no hay mucho que decir al respecto de esto, pero nos interesa mostrarlo porque no queremos que quede simplemente como, bueno, sí, el diseño de posguerra. Nos interesa que esto se entienda efectivamente de qué se trató. Digo, un mundo nuevo, donde ya nos dimos cuenta que uno puede tocar un botón y se pudre todo. Y ese se pudre todo significa, bueno, una nueva manera de vivir el mundo. Ya lo charlamos cuando tuvimos clase sobre diseño después de la Primera Guerra Mundial. Digo, y no es distinta la situación ahora, es incluso más compleja todavía. El mundo se complejiza y esta Segunda Modernidad va a tener nuevas aristas. Como una de las grandes consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para Alemania, a partir de los años 60, va a estar... Bueno, Alemania ya está dividida. El muro de Berlín se levanta para el año 61, pero Alemania ya se encuentra dividida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y eso es principalmente una de las cosas que quería mencionar con esto, que vamos a estar hablando de una Alemania dividida y principalmente de lo que vamos a estar hablando es de lo que sucede del lado de Alemania occidental, es decir, Alemania capitalista. Ya veremos el cuatrimestre que viene qué pasa en Alemania del lado de la República Democrática Alemana, ¿no? El lado comunista. Pero bueno, por ahora lo que estamos viendo, el lado socialista. Por ahora lo que estamos viendo tiene que ver con lo que pasa en el lado de Alemania occidental y esto que seguramente si leyeron el apunte de Campi sobre la Guerra Fría está tan vigente, ¿no? Esto de estos dos lados. Bueno, acá está clarísimo los dos lados, son dos lados de un muro directamente. Bueno, esa es una de las cosas que también va a estar muy presente durante la Segunda Modernidad. Les decía que es un mundo que se complejiza, que tiene nuevas aristas. ¿Cuáles son un poco los antecedentes de esta escuela que vamos a estudiar hoy? Bueno, en primer lugar la Deutsche Werbung. ¿Se acuerdan de la Deutsche Werbung? Seguramente me escucharon hablar de esto hasta el cansancio. Que fue esta asociación alemana del trabajo, o sea, como una especie de federación del trabajo. Que tenía que ver con estas intenciones de llevar a Alemania a un lugar de prestigio a nivel internacional. Que Alemania estuviera primera en producción de productos de calidad y que los vendiera en el mercado internacional. Y sobre todo este deseo imperialista, porque esto es anterior a la Primera Guerra Mundial. Alemania todavía era un imperio para este entonces. Luego, como antecedente por supuesto también la Bauhaus. Vemos en la imagen el edificio de la Bauhaus de Dessau. La Bauhaus fue de enorme influencia para esta escuela que les queremos contar un poco hoy. Entonces, como primera cuestión acerca de la Guteform en Alemania. Bueno, les decía antes, ¿no? Esto del Good Design en Estados Unidos y el Bell Design en Italia. Va a ser, como de alguna manera, este trío de la segunda modernidad. Los tres casos de los que más vamos a hablar para hablar de esta segunda modernidad, de este paradigma. Cómo se instala en distintos lugares del mundo. En Alemania va a existir una idea de que hay una forma que es la forma correcta de hacer las cosas. Y para Alemania no es que hay una forma correcta y otras formas no. Para Alemania vamos a tratar de entender cómo funciona esa mirada del mundo en la que el pensamiento que va a traer, bueno, esta escuela y la modernidad alemán en particular van a ser la manera correcta de hacer las cosas. Digamos, una idea bastante absolutista, de alguna manera. No sé, me cuesta un poco decir esto sin que sea malentendido, de alguna manera. Digamos, es una manera de ver el mundo. Es pensar que las cosas se hacen de la manera correcta o no se hacen. Una cosa así sería. Vamos, bueno, igual cuando vayamos avanzando con la clase van a ver un poco más de qué se trata. Esta idea de racionalización versus intuición. Es decir, esa necesidad de que exista un proceso racional que valide todo eso que en otros contextos puede ser considerado un proceso intuitivo. Ya veremos cuando veamos el diseño italiano, la clase que viene, que hay muchas cuestiones que tienen más que ver con el mundo de la intuición, de los sentimientos, de la expresión de una belleza que tiene que ver con valores intuitivos instalados en la sociedad, pero que en Alemania necesitan ser racionalizados. Hay una necesidad de conocer cuáles son las reglas del juego. Y el buen diseño para Alemania va a ser una necesidad cultural. De la misma manera que lo es para Estados Unidos y para Italia. No estamos diciendo que no. Pero bueno, en este contexto de esa necesidad de conocer las reglas del juego, de establecer esos procesos racionales que validan las decisiones que en otro momento se podrían considerar intuitivas, todo esto para Alemania va a ser súper importante. Y esto de que hay una forma que es la correcta. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando y lo veremos mejor. Esta es la ciudad de Ulm, en Alemania, en donde se va a desarrollar la escuela de la que vamos a hablar hoy. Lo menciono porque muchas veces se la conoce como la escuela Ulm y en realidad Ulm es la ciudad. La escuela se llama Hochschule Fürgestaltung, que quiere decir Escuela Superior de Diseño, en la ciudad de Ulm. Para seguir charlando un poquito sobre los antecedentes, estas personas que ven acá son Sophie y Hans Scholl, los hermanos de Inge Scholl, que es una de las fundadoras de esta escuela. Die Weisse Rose, quiere decir la rosa blanca, es un grupo de protesta contra el régimen nazi en Alemania, un grupo pacifista de estudiantes al cual pertenecían estas dos personas, Hans y Sophie Scholl, hermano y hermana de Inge Scholl, que es esta fundadora que les comentaba, que fueron asesinados por el partido nazi en un acto de entrega de panfletos. Esto es un monumento que hay en la ciudad de Ulm a este grupo. Lo comento porque me parece particularmente interesante, si a alguien le interesa esta historia, ponerse a investigar un poco sobre la rosa blanca. Yucide Inge Scholl, que es esta mujer, una de las fundadoras de la escuela de la que vamos a hablar hoy, escribió un libro sobre ello, para que alguien que tenga ganas pueda tomar el dato y seguir avanzando. Algunas cosas las vamos a ir dejando así como una cuestión más para a quien le interese tomar la punta y seguir analizando. Querían fundar, entonces, Inge Scholl y su marido, Ott Leijer, todos estos nombres que estoy diciendo y que ahora parecen impronunciables, van a parecer escritos en algún lado, entonces no se preocupen, ya van a poder tomar nota para ver bien qué es ese nombre. Inge Scholl y Ott Leijer, esta pareja, querían fundar una escuela en la que se educara sobre arte y política. Hablar de arte y política en este contexto, este contexto, esto es la ciudad de Ulm después de la Segunda Guerra Mundial, así quedó esta ciudad. Piensen que para el año, bueno, 45, bueno, esta es la situación en esta ciudad. No estamos diciendo, bueno, sí el contexto de recuperación de posguerra, porque es esto lo que estaba pasando y nos gusta ser claros con esta situación, aunque es duro, doloroso verlo, no por ello deja de ser real, entonces nos importaba y nos parecía fundamental que quede en evidencia, digamos, que quede claro. Cuando se proponen fundar esta escuela sobre arte y política, necesitan juntar fondos para ello. Bueno, volví, frené un ratito el video porque estoy un poco resfriada y no me quiero estar sonando en la nariz en medio de la cámara. Bueno, necesitan juntar fondos para la fundación de esta escuela, digamos, es algo que requiere mucho dinero, fundar una escuela, sobre todo en este contexto. Entonces, para los años 50, Inge Scholl y Ott Leijer, acá ven el nombre de ella, ya habían participado de un proyecto de enseñanza para adultos en la ciudad de Ulm, que había sido muy exitoso y por eso quieren tomar las rendas de avanzar con un nuevo proyecto. Entonces, esto es lo que planteaba ella en esta campaña para juntar fondos para la escuela. Decía, la juventud está desolada, pero no es nihilista. Todavía deben encontrarse las respuestas propias a la dictadura, a la guerra y a la muerte de millones de personas. Debemos educar mujeres y hombres cuyas actitudes éticas y políticas estén de nuevo en armonía. Fíjense qué importante le resultaba la cuestión política. Ellos querían fundar una escuela de arte, pero con raíces profundamente políticas. Piensen que se quería formar también diseñadores para una nueva cultura de masas. Ya estamos hablando de los años 50, el mundo empieza a estar mucho más conectado. Para el momento en que se funda la escuela, que es el año 54, la situación es otra. No es lo que pasaba inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. También eso me resultaba interesante destacarlo, porque lo que vimos en la clase pasada en Estados Unidos empieza, si se quiere, un poquito anterior a lo que estamos mencionando ahora. Mucho de esto de la inmigración europea que llega a los Estados Unidos. Acá estamos hablando de una reconstrucción cultural, de una sociedad destruida después de la Segunda Guerra Mundial, que no es la misma sociedad que la de Estados Unidos. La sociedad estadounidense había salido victoriosa de la Segunda Guerra Mundial. Nada tiene que ver con el caso de Alemania. Entonces, esta sociedad que está devastada luego de la Segunda Guerra, que tiene que atravesar un periodo de reconstrucción cultural. Y en esto de pensar en una escuela de arte y política, va a haber personas a quienes les interese mucho la cuestión política, y va a haber quienes estén completamente en contra. Por supuesto, desde el Estado va a ser muy difícil abordar la situación política desde un sistema de enseñanza del diseño o del arte. Entonces, va a haber un poco de reticencia con esa cuestión. Cuando empiezan a buscar fondos, ¿adivinen quién pone dinero para la función de la escuela? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, en el periodo de la Guerra Fría, en la pos Segunda Guerra Mundial, cuando el enemigo máximo es estos dos polos opuestos, el capitalismo y el comunismo. Bueno, cuando Estados Unidos es capitalista, ve el avance del comunismo, hace todo lo que pueda, pone dinero. El plan Marshall es básicamente Estados Unidos poniendo dinero para recuperar las economías de los países europeos, pero de los países capitalistas europeos, para que no avance el comunismo. Entonces, en Alemania se destina dinero para la fundación de esta escuela, y a Estados Unidos les interesa que sea una escuela que dé formación política, porque justamente eso piensan que va a ayudar a que no avance el comunismo. Entonces, ese es un poco el contexto en el que se funda la escuela. Ellos son Otto Leijer e Inge Scholl, esta pareja trabajando en el año 49 en el plan para la fundación de la escuela. Y esta imagen, me importaba traerla porque reviste un poco de actualidad también. Ella es Angela Davis, y esta es Inge Scholl. Esto ya es a los años 70, después de incluso inaugurada y ya cerrada la escuela de la que vamos a hablar hoy. Pero para ponernos un poco en tema sobre las ideas de estas personas, piensen en esta pareja que les mostraba antes, ellos dos, pensando en fundar una escuela con bases profundamente vinculadas con el arte y con la política. ¿Qué tipo de personas son las que quieren hacer eso? Bueno, creo que esta imagen lo deja bastante claro. Angela Davis fue una activista, es una activista estadounidense, comunista, feminista y antirracista, por sobre todo. Angela Davis es negra y fue parte del movimiento de los Pantera Negra en Estados Unidos, que fue una organización que desafiaba y protestaba contra la brutalidad policial hacia los negros en Estados Unidos. Me parece que era un comentario que reviste bastante actualidad y me parecía importante traerlo a la clase de hoy. Angela Davis, presente en una conferencia junto con Inge Scholl, habla un poco de cuáles son las ideas de estas personas, como de determinada ideología. Bueno, para avanzar entonces acerca de la escuela, acá pueden ver escrito el nombre también, esto quiere decir Escuela Superior de Diseño en la ciudad de Ulm, que se fundó en el año 53, perdón, antes dije 54, y su cierre fue en el año 68. Ya hemos visto otra de estas escuelas alemanas que tienen una corta vida, pero que dejan mucho de lo que hablar. Bueno, hoy veremos por qué esta escuela nos deja tanto. Por supuesto, me refería a la Bauhaus en el comentario. Otra cosa importante para decir, hablando de la Bauhaus, es que así como ellos querían fundar una escuela que vinculara arte y política, cuando empiezan a juntar fondos y se encuentran con resistencia, si bien Estados Unidos pone dinero, necesitan poner la escuela en algún lado, ¿no? Como fundar la escuela y que tenga apoyo también del Estado alemán. Eso sucede recién cuando aparece la figura de Max Bill, entre otros, pero Max Bill es como el más importante de estas figuras, que va a ser el primer rector de la escuela y es el que, de alguna manera, trae la idea de que la escuela sea una continuación de la Bauhaus. Y al pensar en esto, propone que la escuela sea una institución para enseñar diseño, y ya no arte y política, sino diseño. Y la política va a ser una de las variables de las que se habla en esta escuela, pero no la fundamental como querían ellos. Durante sus primeros años, entre el 53 y el 55, la escuela funcionó en un edificio prestado. Si mal no recuerdo, era un edificio donde se enseñaba medicina anteriormente, pero puede ser que esté equivocada, así que por los dudas después chequeamos el dato. Pero lo que les quería mostrar es el edificio que se diseñó específicamente para la escuela, que es este que ven acá abajo. Esta es la ciudad de Ulm. La ciudad de Ulm es una ciudad medieval, les mostraba antes esa imagen. Es la ciudad que tiene, por ejemplo, la catedral más alta de Europa. Estos datos pavos, que es la más alta de Europa. Bueno, pero es una ciudad medieval, y eso me parece interesante, ¿no? Pensar cómo en este contexto de vida, donde esa ciudad clásica europea, es capaz de pensarse un proyecto tan innovador en muchos sentidos. Tanto en esto de querer involucrar a la política en la enseñanza del diseño, como en pensar en el diseño de nuevas formas, ¿no? Y en pensar el diseño, sobre todo, la principal característica que va a tener la escuela de Ulm, es que el diseño va a ser pensado en un profundo vínculo con la industria. Entonces, vamos a estar hablando efectivamente de diseño industrial, y ya no de este diseño un poco pensando a la producción como el estatus de obra de arte, sino que el diseño va a ser pensado efectivamente como objetos de uso cotidiano y vinculados con las posibilidades industriales. Me interesa mucho esta foto. El diseñador del campus de la Universidad, de la Escuela Superior de Diseño de la ciudad de Ulm, es Max Bill, su primer rector. Situación similar a lo que había sucedido en la Bauhaus, ¿no? Que Gropius había sido el que diseñó el edificio para la escuela. Bueno, en este caso es Max Bill quien lo diseña. Y me parece que esta imagen es bastante gráfica, ¿no? Que muestra un poco cuál es como la situación de la escuela. Estar a las afueras de la ciudad pensando en un edificio que está diseñado específicamente para la enseñanza del diseño y no para otra cosa. Y estar pensando estas ideas tan innovadoras, bueno, por fuera de todo eso que implica, digamos, la ciudad y los valores tradicionales. Bueno, la escuela tuvo un total de 640 estudiantes aproximadamente que venían de 19 países. Y eso fue una característica bastante interesante también de esta escuela y que tiene que ver de nuevo con estas particularidades del mundo post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta posibilidad de los viajes internacionales, de gente que viene a estudiar de otros países. Hubo estudiantes latinos, hubo estudiantes que vinieron desde el Japón, hubo estudiantes que vinieron desde Estados Unidos. Bueno, hubo gente de muchas latitudes y eso fue una de las cosas que enriqueció también a la enseñanza en esta escuela. Había, como en la Bauhaus, un curso inicial, que en este caso duraba un año, y había luego tres años para estudiar en el departamento que cada estudiante seleccionara, que eran los de diseño industrial, comunicación visual, construcción, el departamento de información, que duró poco tiempo, y el departamento de cine. Donde además de la formación específica en estas áreas, se enseñaba a los estudiantes sobre las futuras responsabilidades sociales y culturales con las que cargarían. Y eso es algo muy importante. Saber que en esta escuela el rol ético de la figura profesional de quien se formaba era uno de los valores fundamentales. Bueno, acá vemos algunas imágenes dentro de la escuela. Esto, por supuesto, si bien la escuela se fundó en el 53, creo que esta imagen se dice acá, si es del 56, en el edificio que se diseñó para la escuela misma, digamos. Y poder hacer atención a este banquito, que en un ratito lo vamos a mencionar. Bueno, este es el campus de la escuela, el edificio que les decía que había sido diseñado por Max Bill. Acá algunas imágenes más. Bastante interesante también el concepto de arquitectura moderna, ¿no? Verlo reflejado en la misma escuela. Piensen que se estudiaba arquitectura entre otras disciplinas, entonces que el edificio mismo reflejara los valores modernos de la arquitectura es bastante interesante. Fíjense el hormigón armado, Max Bill es suizo. Este es el tipo de arquitectura que todavía hoy está vigente en Suiza. Bueno, en Suiza y en muchos lugares del mundo, ¿no? Me refiero específicamente a Suiza porque él es suizo. Bueno, fíjense, las ventanas, esta idea de repetición, ¿no? Todo está diseñado como elementos. Todos, digamos, no es un, como podíamos haber visto en la clase pasada, no sé si estaba esa imagen, sino después la buscamos, la imagen de la casa de Eliel Sarin. Bueno, pero sí estaba la imagen, por ejemplo, de la Academia de Cranbrook. La Academia de Cranbrook, que era esa fachada de ladrillos. Bueno, nada tiene esto que ver con esas construcciones tradicionales. Algunas imágenes más. A mí me resulta muy interesante pensar en la escuela como edificio, como objeto diseñado para el estudio de las materias que se van a enseñar, digamos, como una cosa muy específica. Este es un cuarto de estudiante porque acá mismo, a ver si lo puedo mostrar, esta parte de acá atrás eran los dormis. Espero que esto se esté marcando, lo que yo estoy marcando acá. Eran los dormis de los estudiantes. Tanto docentes como estudiantes vivían en el campus. Entonces, acá les decía, esto es un cuarto de estudiante. Fue muy interesante también en la escuela de Ulmer el diseño de sistemas. De pensar en la proyección objetual o de productos como un sistema. Y no tanto como cada cosa individualmente, sino como perteneciendo a un sistema que tiene que convivir. Estos son algunos espacios también dentro de la escuela, la cafetería. Presten atención también a este objeto que se ve acá, del que vamos a hablar en un rato. Interiores de la escuela en el taller, de los talleres. Esta que ven acá es Inge Yol, que finalmente fue quien dirigía la fundación Hermanos Yol, que era la fundación que funcionaba en paralelo a la escuela. De alguna manera, ella fue la promotora de todas las cuestiones administrativas. De alguna manera, la que tiró del carro siempre para que las cosas funcionaran. Y Otto Leiger, su marido, junto con Max Bill, fueron los que proyectaron la cuestión pedagógica. Ella estuvo más en la fundación Hermanos Yol, que fue esta fundación en honor a sus hermanos, asesinados por los nazis, que les comentaba al principio, que habían sido militantes de la Rosa Blanca. En esa fundación, lo que decían era recaudar los fondos y administrar la escuela. Eran como dos instituciones que funcionaban en forma paralela. La fundación gestionaba el funcionamiento de la escuela. Bueno, acá interiores, de nuevo, dentro de la escuela, diseñados por... Este edificio diseñado por Max Bill, ven lo que les decía del diseño de sistemas. Fíjense como una habitación de estudiante, funciona como espacio donde vivir, dormir, habitar normalmente, pero también tiene como estas posibilidades de estos muebles polifuncionales que permiten esta vida estudiantil que seguro necesita de un escritorio, por ejemplo. Bueno, el banquito que les mencionaba antes es como el emblema de la escuela de Ulm, de la escuela superior de diseño de Ulm, diseñado por Max Bill también. Cada estudiante tenía el suyo y hay como mucha, de alguna manera, casi un poco de mística alrededor de estos banquitos, que cada uno tenía el suyo, que si los usaban... Digamos, era la mesita de luz en la habitación de los estudiantes. Era el banquito en el que se sentaban para asistir a muchas de estas clases. Se cuenta que los llevaban colgando con los libros, por ejemplo, usándolo como una especie de canasta para los libros. Bueno, y resulta bastante interesante también observar estas uniones. Max Bill venía de una formación en la Bauhaus. La Bauhaus, si bien tuvo esta idea de empezar a proyectar el diseño, tenía como valor muy arraigado el mundo del arte. Max Bill era artista, arquitecto y artista, y como tal, digamos, no terminó de soltarse de las cuestiones artísticas. Entonces, si vemos algo de su producción, bueno, esto es de Hans Bugelot, otro que fue docente de la escuela, ahora vuelvo a lo de Max Bill, que fue docente de la escuela, nuevamente esta idea de diseño de sistemas, el diseño del mobiliario que se usó dentro de la escuela. Y acá, volviendo a Max Bill, pensé que esta imagen seguía antes, pensaba en esto del valor artístico del objeto, ¿no? Eso es algo que para Max Bill fue siempre fundamental, sobre todo como él había sido tanto estudiante como docente de la Bauhaus, entonces como ferviente seguidor de las ideas de la Bauhaus, esto es algo que para él es primordial. Max Bill fue el primer director de la escuela, bueno, acá hay algunos diseños suyos, un reloj de pared para la empresa Junghans, y otro que me parece sumamente interesante, siempre hablamos de este reloj, con Mercedes también, capaz que ya la escucharon, incluso en algún momento, no sé si ya lo habremos presentado en alguna otra clase, pero bueno, resulta muy interesante el diseño de este reloj. Piensen cuando hablamos de diseño moderno, ¿cuáles son sus postulados? Uno de ellos que siempre surge es la falta de ornamento. Bueno, que no hay ornamento ya quedó atrás en el tiempo, eso ya está clarísimo, digo, acá no podemos hablar de situaciones de ornamento aplicado casi que en ningún caso, podemos pensar en una forma con un poco más de caracterización artística que otras, pero la idea de ornamento hace tiempo que quedó atrás. Ahora, eso llevaba al extremo en este reloj, como esa cuestión racional donde todas las decisiones que se tomaron tienen una finalidad, digamos, todo lo que se expresa en este reloj expresa algo clarísimo. Fíjense las líneas del cuadrante, por ejemplo, cómo la del minuto llega exacto a completar el radio de esta circunferencia al tocar en el minuto y lo mismo sucede con la de las horas. Él es Max Bill, el que está acá, que fue director de la escuela entre el año 53 y el 57. Para el año 57, para el año 56, en realidad, el cuerpo de docentes, la sección más joven del cuerpo de docentes, son un grupo, que empiezan a hablar de la necesidad de generar un modelo independiente de enseñanza para el diseño, que esté anclado específicamente en la teoría y en la ciencia. Entonces, empiezan a hablar de que el diseño tiene que poder llevarse a cabo por fuera de los valores del arte. Para Max Bill esto es un punto crucial. El arte sigue siendo parte del diseño. Entonces, si bien está de acuerdo con todos los valores de la innovación y demás, empieza a haber un quiebre muy fuerte en la escuela entre Max Bill y otros docentes y otro grupo que van a estar encabezados por Tomás Maldonado. Tomás Maldonado es un artista argentino que llega a la escuela alrededor del año 56, traído por Max Bill, que era seguidor de sus ideas. Tomás Maldonado, si mal no recuerdo, en ese momento estaba en Italia. Había tenido una revista, varias revistas en realidad, una particularmente que se llamaba Nueva Visión, acá en Argentina, que le había llegado a Max Bill y sus ideas le habían resultado de alto interés. Es el motivo por el cual lo convoca a Tomás Maldonado, que empieza siendo docente en esta institución. Tomás Maldonado, les decía, venía del mundo del arte. Este fue parte del movimiento del arte concreto en Buenos Aires. Les recomiendo si les interesa un poco que chusmeen, un poquito que hizo en el movimiento del arte concreto de Buenos Aires. Vivió muchos años en Italia, conoció el diseño europeo de primera mano. Y entonces cuando llegó a esta escuela, dijo, bueno, está buenísimo esto de querer vincularse con la industria, de querer de alguna manera ser una continuación de la Bauhaus, porque esto es lo que estaba proponiendo Max Bill en la escuela, ser de alguna manera una continuación de la Bauhaus, pero con una pata anclada en la industria mucho más fuerte, más predominante, digamos, que esté clarísimo el rol que tiene que tener el diseño para la industria. Y que lo que se diseñe pueda efectivamente ser producido con los métodos productivos vigentes. Pero viene a plantear, junto con esta generación de docentes más jóvenes, esta necesidad de que la enseñanza del diseño tenga un modelo independiente, y que sea un modelo que esté vinculado con la idea de la ciencia y la teoría, del modelo analítico. ¿Qué pasa entonces? Bueno, Max Bill se va de la escuela, el siguiente director va a ser Tomás Maldonado, entre el año 57 y el 60. Del 60 al 64 funciona algo así como una especie de comisión directiva, que luego en el año 64 vuelve a ser Tomás Maldonado. En general se habla de que hubo dos rectores, Max Bill y luego Tomás Maldonado. La figura de Tomás Maldonado va a aparecer muchas veces, inclusive seguramente ya han leído algo de bibliografía de él que hemos subido, particularmente un libro que se llama El diseño industrial reconsiderado. Maldonado fue un teórico del diseño de no creer sus ideas, siempre un paso por delante de cualquier cosa que uno se pudiera imaginar. Falleció, si mal no recuerdo, hace uno o dos años, Mercedes me corregirá. Y muy poquito tiempo antes de eso, hará unos cuatro años, estuvo en la FAO, en la UBA, dando una charla. Y para que se den una idea, era un tipo de señor muy viejo, hablando de seguridad informática. Un tipo que estuvo tan vinculado al mundo del diseño, la gente lo esperaba a dar una conferencia pensando que iba a ponerse a hablar de lo que había conocido del Bell Design en Italia. Y en realidad el tipo terminó hablando, o por supuesto de su rol en la escuela de Ulm como director de la escuela. El tipo se puso a hablar de algo, de una vigencia tan actual, que estaba encima un paso por delante de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Ese fue Tomás Maldonado a lo largo de toda su vida. Entonces, por eso nos parece tan importante su rol en esta escuela, y de hecho fue quien marcó un cambio significativo en la historia de esta escuela, y determinante. Él hablaba de que el diseño y su educación, aquí hay una imagen suya dando una clase, que el cine y la educación deben desarrollarse en la dirección de la ciencia y de la tecnología. Y que tienen que despojarse de cualquier arrogancia artística. Esto decía, bueno, fíjense, un tipo que es artista, ¿cómo es capaz de diferenciar los valores del arte de los valores del diseño, que tiene que estar anclado en la industria, que tiene que estar anclado en cuestiones analíticas, tecnológicas, científicas? Bueno, eso vino a plantear Tomás Maldonado a la escuela de Ulm. Y por eso fue que Max Bill, cuando empezaron a tomar predominancia de estas ideas, decidió irse. Cuando llega Tomás Maldonado también, surgen en la escuela unas agencias de desarrollo, unos grupos de desarrollo, agencias de diseño independientes, independientes, no, perdón, que eran grupos de estudiantes y de docentes que trabajaban en conjunto y que trabajaban para la industria, con encargos, digamos, comisionando, la industria comisionando trabajos de estos grupos de desarrollo. Y así trabajaron, por ejemplo, para la aerolínea Lufthansa, trabajaron para el ferrocarril de Hamburgo diseñando vagones de ferrocarril, trabajaron para la empresa Braun, alemana, de la que vamos a hablar también hoy. Bueno, para numerosas empresas alemanas brindando servicios de diseño. Esta es la revista Nueva Visión de Tomás Maldonado, que les comentaba antes. Bueno, para entender un poco cómo este personaje había llegado a esta escuela, ¿no? Y este es el esquema pedagógico que tuvo la escuela. Este esquema pedagógico, fíjense, ¿no? Ya habíamos visto en su momento el programa de la Bauhaus, cómo estaba diseñada su gráfico. Bueno, en este caso, les decía, la escuela tenía un curso básico de un año, luego se elegía en cuál de estos departamentos continuar la formación. Y había materias que eran comunes a todos los cursos y eran materias fundamentales, como la sociología, la política, la psicología, filosofía y economía. Por eso les decía que es una segunda modernidad instalada en un mundo con muchas aristas nuevas, con muchas matices, con muchas más complejidades. que lo que veníamos hablando, no porque la Bauhaus no fuera compleja, para nada, no es lo que estoy queriendo decir, sino que son complejidades nuevas, ¿no? Como entender que cualquier tipo de enseñanza no puede estar escindida de una mirada política o de la sociología o de entender cuestiones económicas. Acuérdense de esto de que el good design tiene que ser también un buen negocio. El buen diseño tiene que ser un buen negocio. Estados Unidos planteando eso. Bueno, para Alemania la cuestión económica no va a estar tampoco tan alejada de la mirada del diseño. Por supuesto, con otros matices. Esto es una frase de Tomás Maldonado que dice, el rol del diseñador industrial, del diseñador de productos cambia con cada nueva era. El primer gran boom en la industria automovilística estuvo marcado por ingenieros e inventores como Henry Ford, a los que luego siguieron diseñadores de productos que se veían a sí mismos como artistas. En la tercera y de acuerdo con Maldonado actual fase, esto lo dice en ese momento durante la escuela, el diseñador tiene que ser un coordinador. Su responsabilidad será coordinar en estrecha colaboración con un gran número de especialistas los requerimientos más variados de la fabricación y del uso de los productos. La responsabilidad final por el logro de la máxima productividad en la fabricación y la máxima satisfacción material y cultural del consumidor será suya. Con la definición ampliamente excepcional del diseñador de productos como un coordinador se hizo necesaria la formación ya no solo en las áreas de planificación y del diseño sino también se hizo necesario el conocimiento científico en los campos de la economía, la psicología y la tecnología de producción. Esto que les decía antes, un diseño muy plantado en su tiempo entendiendo las complejidades del momento que se vivía y por eso sabiendo que tenían que dar respuesta a los requerimientos de la industria por ejemplo pero no de la industria como la pensaba la Bauhaus que pensaba en esta cuestión ideal de cómo es el objeto cómo es la tetera más tetera que puede ser una tetera pero en términos tipológicos en términos del ideal de tetera una cuestión mucho más casi como que yéndose un poco de lo concreto de la realidad ¿no? Entonces acá el ideal de tetera va a tener que ver con bueno qué se puede producir para qué sirve cómo la va a usar la persona que la tiene que usar quién la compra ¿no? Entendiendo todas esas cuestiones Las materias que se enseñaron en todos los departamentos de enseñanza de esta escuela entre el 58 y el 68 fíjense entre el 58 o sea cuando ya está instalado el modelo que propone Tomás Maldonado y el grupo de docentes que estaban de acuerdo con sus ideas van a incluir siempre la filosofía la teoría de la ciencia metodología por ejemplo el análisis matemático va a ser fundamental para el modelo de enseñanza de la UL la escuela de UL perdón mecánica fíjense que ya se está hablando de métodos de programación de cibernética de la teoría de la información ¿no? Este es el nivel de innovación que conllevaba esta escuela Hubo una revista les comenté antes no casualmente que Tomás Maldonado tuvo varias revistas de divulgación en Argentina bueno también propuso la edición de una revista la revista Ulm que durante casi todos los años de existencia de la escuela tuvo un número mensual si mal no recuerdo era mensual donde se mostraba lo que se hacía en el interior de la escuela y acá aparece un interés muy profundo por la idea de mostrar lo que se hace de registrarlo y de poder mostrarlo y eso es fundamental probablemente ese es también uno de los motivos por los que tenemos la posibilidad no solo porque todo lo que se hizo digamos nos deja un legado del que vamos a hablar ahora en breve nos deja un legado muy profundo sino también porque existió la idea de registrar todo eso y de poder comunicarlo y eso es fundamental bueno para hacer un barrido simplemente por algunos de los productos ya saben como venimos trabajando últimamente la parte de analizar los productos se las dejamos a ustedes con la idea de las fichas para el libro que vamos a hacer en el futuro pero bueno para mencionar algunas cosas esta es la moto niveladora diseñada por Klaus Krippendorf y me interesaba mostrarlo un poco para definir también cuestiones de época para principios de los años 20 lo que hemos visto en diseño está mucho más vinculado con la idea de mobiliario vajilla iluminación el mundo del interiorismo ¿por qué? porque muchos de quienes están diseñando son arquitectos entre otros entre otros motivos pero ese es uno de los grandes motivos también acá donde el diseño empieza a tener su propia mirada del mundo empieza a tener su propio modo de enseñanza su propio método empiezan a aparecer productos también vinculados con estas posibilidades industriales entonces por ejemplo este es uno de los ejercicios el diseño de una moto niveladora de esta maquinaria es un proyecto de tesis de este estudiante Klaus Krippendorf que aquí tenemos una frase suya hablando recordando cuestiones que habían sucedido en la escuela el dice en el 2008 fíjense recuerdo el inusual cuestionario que me entregaron con la solicitud de ingreso me preguntaban qué había hecho antes por qué queríamos estudiar en la escuela y cuáles eran nuestras aspiraciones pero de forma más extraordinaria preguntaba sobre los periódicos que leíamos qué personas públicas eran importantes para nosotros el cine que veíamos nuestra opinión sobre varios ejemplos de arte de arquitectura y diseño nuestra opinión sobre los gobiernos fascistas la escuela parecía ser para estudiantes que conectaran con ideas intelectuales culturales políticas y tecnológicas y que actuarán en consecuencia en coherencia con ellas esto está contando Klaus Krippendorf sobre el momento en que ingresó a la escuela resulta bastante interesante un testimonio del momento Tomás Maldonado entre otras cuestiones va a plantear dice la escuela de Ulm quiere señalar el camino a seguir para lograr el más alto nivel de creatividad pero a la vez y no en menor medida quiere señalar cuál ha de ser la finalidad social de esta creatividad es decir quiere indicar cuáles son las formas que merecen ser creadas y cuáles no y esto que les comentaba al principio de Inge Jolio de Leiger cuando fundan la escuela tienen esta idea de formar personas para la nueva sociedad de masas de formar personas para la reconstrucción cultural y social del país y de formar personas que tengan que ser muy conscientes del rol cultural que van a llevar adelante del rol ético bueno acá Tomás Maldonado viene a hablar en la misma línea ¿no? ¿cuáles son esas formas? ¿cuál es la finalidad social de la creatividad y cuáles son las formas que entonces merecen la pena ser creadas y cuáles no? y va a hablar de formas por hablar de alguna manera también de los productos ¿no? y esto de que la UTE form la buena forma va a ser el buen diseño en Alemania el set de vajilla este es el que les mencionaba antes que aparecía en una imagen en la cafetería de la escuela es también un diseño de un estudiante Hans Röhrich que luego fue producido creo que de hecho todavía en algún lado se produce si mal no recuerdo bueno para el año 1959 el proyecto final de este estudiante es vajilla para hoteles entonces diseña un set y acá entra de nuevo la idea del diseño de sistemas fíjense como el diseño responde a la cuestión sistémica no quiero hablar demasiado sobre este objeto porque sé que es uno de los que tienen para estudiar para las fichas pero me resultan interesantes algunas cuestiones ¿no? está diseñada para hoteles o sea para un uso muy ácido del producto o sea un producto que se va a usar mucho que lo van a usar muchas personas de uso público o sea va a estar en un restaurante seguramente del hotel piezas que se pueden romper fácilmente que hay que poder reponerlas el blanco siempre es blanco ¿no? no tiene ningún dibujito que como veíamos por ejemplo ¿se acuerdan en la clase de Bauhaus cuando les mostraba la tetera de Joseph Albers la taza de té perdón no tetera esa taza de té en comparación con las tazas de té tradicionales ¿no? bueno acá pensemos esto está bien que ya son los años 59 los años casi 60 pero bueno como estos valores empiezan a tener mucho más que ver con para lo que el producto sirve que lo que el producto desea comunicar ¿no? esa idea del querer ser y demás acá está por fuera del sistema de objetos de vajilla fíjense luego también como todos los radios están relacionados unos con otros cómo se encajan no es simplemente un encajarse donde una cosa se apoya arriba de la otra es un encajarse donde se ocupa la mitad del producto que está debajo eso hace que se aborre muchísimo espacio y pensando en vajilla diseñada para un hotel o para un restaurante eso es importantísimo bueno acá hay una imagen más fíjense la cantidad de tazas que hay apiladas y el lugar que ocupan en la revista número 2 de la escuela de Ulm Tomás Maldonado dice el factor estético constituye meramente un factor entre otros muchos con los que el diseñador puede operar pero no es ni el principal ni el predominante junto a él también están el factor productivo el constructivo el económico y quizás también el factor simbólico el diseñador industrial no es un arte y el diseñador no es necesariamente un artista ¿qué está diciendo Tomás Maldonado con esto? bueno básicamente que el factor estético es una posibilidad no la está negando ni por asomo es una posibilidad pero es una posibilidad entre muchas otras ya no es para nada el factor predominante no es y no debe serlo y de hecho menciona también la posibilidad de existencia del factor simbólico como que era una puerta reinteresante ahí ya y si se fijan en la imagen del costado lo que estamos viendo es bueno claramente el factor estético ya no es para nada el predominante y de hecho vemos en los ejercicios que se dan en las clases como lo que vemos ahí al costado como el factor ergonómico por ejemplo cobra preponderancia en la enseñanza del diseño de esta escuela bueno acá algunos productos más en este caso Hans Gugelot que fue uno de los docentes de la escuela y que fue uno de los que estaban junto con Tomás Maldonado llevando adelante esta idea de conformar un método de enseñanza específico para el diseño que estuviera muy anclado en el análisis matemático en las cuestiones científicas tecnológicas por sobre todo bueno él fue de los que de los que llevaron adelante esta idea de las agencias de desarrollo conformadas por estudiantes y docentes que trabajaron para la industria y él fue uno de los más activos miembros de estos grupos bueno acá les decía también que estos grupos habían trabajado con por ejemplo Lufthansa la aerolínea alemana diseñando la imagen corporativa de Lufthansa eso es un tema que ya veremos en adelante en historia 2 pero la imagen corporativa bueno tiene que ver también con algo que habíamos visto cuando vimos la AEG en Alemania la idea de diseño tanto de los objetos que produce la empresa como la gráfica como la totalidad de la imagen de la empresa ¿no? bueno acá algunos ejercicios más de diseño de vajilla para la aerolínea les mencioné también que habían trabajado con el ferrocarril de Hamburgo diseñando los vagones de tren bueno miren que interesante este diseño este desarrollo surtidores de gasolina para que vean un poco como el diseño también en base a esta nueva mirada del mundo del diseño se amplía se abre a otras posibilidades ¿no? ya bueno habíamos visto surtidores de gasolina también en los en los Estados Unidos diseño de Elliot Noyes para la móvil oil bueno no es casual ¿no? por supuesto esto es un signo de época también tiene que ver con el desarrollo de bueno del mundo de los automóviles digo que cada vez más personas tienen acceso a tener un automóvil entonces bueno aumenta la cantidad de estaciones de servicio que hay es necesario diseñarlas todo una bueno toda una sucesión de eventos que por supuesto tienen que ver con esto la escuela también desarrolló exposiciones me parecía interesante contar eso ya que hablábamos antes de esta idea de Tomás Maldonado de registrar y publicar el conocimiento y lo que se hizo dentro de la escuela bueno en ese sentido también fue importante el rol de las exposiciones acá algunos diseños hechos por Margaret Koehler que fue una estudiante del área de diseño gráfico de comunicación visual como se llamaba bueno fue interesante también esta idea de que los mismos estudiantes son quienes diseñan los afiches para las exposiciones Kinga Gebefiuhi creo que se pronuncia esto pero si alguien sabe alemán por favor me corrige sin ningún problema en este caso la unidad de lavado multipropósito me parece interesante la idea de un objeto que se adecua a nuestras necesidades que aparece también en esta idea de diseño de sistema ya no es simplemente una bacha donde lavarme las manos sino un sistema perdón un sistema de lavado que ofrece múltiples posibilidades en relación a la necesidad de uso bueno y para ir finalizando de las últimas cuestiones que charlamos hoy sobre esta escuela en particular en el año 65 la escuela es acusada de subversiva la escuela empieza a permitir protestas estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam no solo a permitirla sino a alentarlas estas protestas ¿qué pasa? ¿quién había puesto dinero para la inauguración de esta escuela y para bancarla financieramente a lo largo de sus años de existencia? Estados Unidos a Estados Unidos en un principio esta idea de diseño o arte y política le parecía muy apropiada para luchar contra el avance del comunismo ahora cuando se empiezan a meter con sus intereses bueno ya no está tan bueno que empiecen a protestar en contra de la guerra de Vietnam claro quienes funden esta escuela no eran pro Estados Unidos eran pro paz y eran antifascismo entonces esos valores empiezan a tocarse en algún punto cuando cuando la escuela dentro de la escuela tanto estudiantes como docentes empiezan a encarar protestas en contra de la guerra de Vietnam bueno Estados Unidos dice bueno bueno un momentito hasta acá ¿no? esto haciendo una simplificación enorme de algunas cuestiones por otro lado había habido mucha revuelta dentro de la escuela entre estas discusiones de grupos de docentes que querían que la enseñanza fuera por uno u otro camino todas estas cuestiones que parecen muy como al interior de la escuela piensen que el Estado había puesto un montón de dinero para fundar esta escuela que tenía como la carga de ser de alguna manera ideológicamente la escuela que quería reformar la enseñanza del diseño ¿no? la Bauhaus ya había demostrado tener mucha influencia en su tiempo en el espíritu de la época en este zeitgeist del que siempre hablamos y fue una escuela que tuvo mucho revuelo en su época de la que se habló mucho hasta en los medios y cuando empiezan a aparecer en los medios cada vez más los conflictos internos de la escuela bueno el Estado empieza a decidir de a poco quitarle el apoyo económico que tenía en el año 66 se le quita mucho de los fondos para funcionar en la escuela y finalmente en el año 68 el Estado le propone a la escuela integrarse con una escuela técnica de la región digamos quedar bajo la supervisión de una escuela técnica la sesión plenaria de la escuela termina votando en contra de esta decisión creo que por acá estaba la foto este es el acto en si mal no recuerdo febrero del 68 en el que la sesión plenaria de la escuela vota en contra de esta decisión de esta propuesta de unirse digamos y quedar bajo la supervisión de una escuela técnica con ello de alguna manera están decidiendo que la escuela siga teniendo su autonomía pero también decretándole la fecha de muerte porque si no hay dinero para funcionar bueno no funciona la fundación hermano yol que era la que funcionaba en paralelo con la escuela y que era la que administraba su funcionamiento decide ponerle un fin a la escuela el 31 de diciembre del año 68 esa fue la fecha de cierre definitivo de la escuela cuando se le retira del todo el financiamiento y por qué entonces estamos hablando tanto sobre esta escuela bueno no sé si ya lo habrán notado pero muchas de las cosas que sucedieron en esta escuela marcan enormemente lo que pasa hoy en la enseñanza del diseño y en el diseño se habla del modelo de Ulme el modelo de Ulme es el modelo de enseñanza que plantea la escuela superior de diseño de Ulme y ese es su mayor legado se implementó en esta escuela metodología de diseño y se desarrolló un modelo de enseñanza que sigue en vigencia al día de hoy para finales de los años 60 o sea para cuando cierra la escuela para que se den una idea había decenas de instituciones alemanas que ya habían adoptado el modelo de enseñanza ulmiano ese fue el nivel de permeabilidad que tuvo este modelo en el mundo del diseño y que sigue en vigencia hoy en día apareció esta idea de integrar la ciencia y el arte la ciencia y el arte ya no la industria y el arte sino la ciencia específicamente con un acento en las disciplinas científicas y técnicas entender los verdaderos problemas de uso de los objetos de uso cotidiano conocer los materiales en profundidad y cuáles son sus procesos productivos tener una estrecha relación con la industria eso fue todo lo que planteó el modelo de Ulme ¿no? sistematizar el proceso de diseño y sistematizarlo como bueno a través de estas ideas de que el diseño tenga un método analítico vemos que el diseño ya no tiene que ver con tu cualidad de artista con si tenés buenas ideas si sos creativo y un montón de cosas que nos hacen creer a veces sino que en verdad el diseño es un proceso sistematizado que se puede aprender y que se puede llevar adelante una pedagogía una pedagogía de diseño que está basada en la ciencia es decir es un proceso científico hay una reflexión sobre el problema hay luego un método de análisis y de síntesis método de análisis esto es básicamente lo que hacen ustedes en las materias de diseño cuando tienen que diseñar algo hay una elección y la fundamentación de una alternativa proyectual ¿no? y luego un trabajo sobre la misma considerando siempre la ergonomía integrando la estética y entendiendo la semiótica pero la estética no es el factor fundamental sino que se integra a estas otras ideas y una educación proyectual muy profundamente vinculada con la educación en política y en la ética porque somos personas que vamos a tener un rol activo en la sociedad y ese rol tiene consecuencias éticas y eso es importante que se hable de ello desde el periodo formativo por eso es que la escuela de Ulm es todavía tan importante tan vigente y por eso nos interesa tanto seguir hablando de la misma vamos a cortar con el videito por hoy pero les dejo también les dejamos también otro archivo con algunas cuestiones sobre productos en particular y específicamente sobre el diseño de la firma alemana Braun van a seguir viendo ese archivito pero por ahora con el video ya estamos bueno cariños espero que anden muy bien y que se cuiden y que se cuiden